Máximo común divisor de dos números. Muy bien, sigue, sigue, no, pare, sigue, sigue. Si yo tengo dos números, por ejemplo, el 6 y el 10, el máximo común divisor es de todos los divisores que tienen los dos números, el que pertenece a los dos y es más grande. Por ejemplo, 6 se puede dividir entre 1, entre 6, entre 2 y entre 3. Y el 10 tiene el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces aquí el máximo común divisor es 2, porque es el número más grande que puede dividir a los dos. Hay otra manera de conseguirlo, que es factorizándolos y cogiendo los factores comunes al menor exponente. Me explico. 6 es, ay no, mírame, 6 es 2 por 3 y 10 es 2 por 5. ¿Qué factor común tiene? El 2. ¿Cuál es el menor exponente? El 1. 2 es el máximo común divisor. De dos números más grandes, por ejemplo, de 60 y de 36 Hago el 60, lo factorizo. 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1 De 36 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 Y 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado Pues el máximo común divisor son los comunes El 2 al cuadrado con el 2 al cuadrado Al mayor exponente, el mayor exponente es 2 Comunes, 3 y 3 al cuadrado Digo, al menor exponente sería 3, porque este está elevado a otros Entonces, el máximo común divisor de 60 y 36 6 es 4 por 3, 12 ¿Vale? Tipo de problemas para lo que te sirve esto Cuando el número que buscas es menor que los otros dos Por ejemplo Tengo 45 rosas Y 30 claveles De cuánto hago los ramos Para que tengan El máximo número de flores Sin mezclarlas Esto es el máximo común divisor ¿Vale? Porque es un número más pequeño Que 45 y 30 45 entre 3, 15 Entre 3, 5 Entre 5, 1 Y 30 Entre 2, 15 Entre 3, 5 Y entre 5, 1 45 es 3 al cuadrado por 5 Y 30 es 2 por 3, por 5 Comunes, el 3 Menor exponente, 3 elevado a 1 Comunes, el 5 Menor exponente, 1 Entonces, el máximo común divisor es 15 Eso quiere decir Que puedo hacer ramos de 15 Podría hacer 45 entre 15 3 ramos de 15 Y 30 entre 15 2 ramos De 0 Digo De 15 rosas ¿Vale? Gracias.